Nugget ha escrito un poema precioso para la bonita Lily, debes entregárselo a ella Tengo un poema de Nugget para ti Oh, yo no sabía que él podía tener sentimientos tan profundos, es un gesto muy dulce, ojalá pudiera leerla ¡Claro, porque no saben leer tú! Ahora la señorita Pelgates arranca la cabeza a Lily y se la escupe a Nugget en la cara Me lo podría creer Bueno, igual acierto, espérate Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio De nuestra escuela favorita, Kindergarten, qué mejor manera de empezar el año Y me he puesto una camiseta importante, chicos, la camiseta de la casa de los Lannister Porque ya sabéis que los Lannister siempre pagan sus deudas Igual que Gona, hermano Y teníamos algo pendiente, chicos, y esto no va a quedar así, hermano Todos los misterios de Kindergarten serán nuestros Y nuestro plan millonario fue un éxito Un éxito Conseguimos mucho dinero y ya he de confirmaros seguro, 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 muy seguro De que el límite de dinero es 10 dólares ¿Por qué? Porque repetí el día que se nos quedó justamente a medias en el último episodio Y conseguí como 18 dólares o una cosa por el estilo Me lo iba a traer para tenerlo en el día de hoy Pero da igual cuánto ahorres El límite de la hucha de cerdito que tiene aquí nuestro protagonista de Kindergarten Es 10 dólares Así que da igual cuánto hubiéramos cogido Porque siempre nos vamos a llevar 10 dólares como máximo Así que esto es súper importante, chicos Y con estos 10 dólares que nos los vamos a llevar en el día de hoy Para no apurar con el plan Vamos a conseguir la maldita llave de Monty La misión de Monty Y luego ya veréis, chicos, cuál es el siguiente plan, hermano Creo que no me queda nada No me tengo que llevar nada más en el día de hoy Sí, el molde de la llave Súper importante Y aparte de esto, creo que absolutamente nada más, chicos Vamos a hacer el plan de la llave Ni siquiera sé para qué vamos a utilizar la llave Pero sé que tenemos que conseguirla Y de ahí ya partimos Y he tenido un segundo plan para el día de hoy Algo que puede estar muy, muy interesante Vamos a ir... ¿Qué no? Robándonos y eso lo de siempre, tío Ya es... Lo de siempre No te voy a decir nada Nos han robado No pasa nada Ya sabéis lo que tenemos que hacer Vamos a darle lo de la llave a Monty Vamos a conseguir dinero Y llegar al final del día Es lo único importante Con el tráfico se nos da bien Así que no hay ningún problema Y el próximo plan en el cual he pensado, chicos Es la historia de Nugget Puede estar muy interesante Y creo que sé lo suficiente como para poder sacar esa historia Pero, como siempre, ya veremos, chicos Porque las cosas se complican A lo mejor enseño una ensalada Y me matan No lo creo Pero bueno Es Kindergarten, hermano ¿Qué es esto? Ahora estoy nervioso Es un manojo de hojas verdes en un tazón Es una ensalada vaca ¡Buuu! Vax está... Está que arde, hermano Eh... Oh... Entonces así son las ensaladas Mi doctor me ha dicho que yo tengo que... ¿Cómo me acabas de llamar? Nada Este Vax Se la está jugando Te va a envenenar A mí ya me lo hizo, ¿sabes? Está bien, porque tú tampoco eres una modelo ¡Uh! Como sea, quien sigue no muero Perfecto Pues ya está, chicos Tenemos el día de la misión de Monty Parece fácil ahora que ya lo tenemos todo calculado Pero ya visteis, chicos Que cualquier detalle tonto te puede matar Y no puedes completar el día Y nos sobran dos dólares con veinticinco Que me da de sobra para el siguiente plan Que vamos a hacer hoy, chicos Que también espero que nos salga más o menos bien Ok, niño Fin del día ¿Conseguiste el dinero? Sí ¡Guau! ¿Recaudaste todo eso en un solo día? Estoy impresionado Tranquilo Ya estoy acostumbrado a que la gente se impresione ante mí ¡Ja! ¡Qué flipado! Sea lo que sea ¿Qué plan es hacer con esa llave? Ten cuidado Algo sospechoso está pasando en esta escuela Lo sé, hermano Billy está por ahí Y no sabemos lo que va a ocurrir Nos vemos Un placer hacer negocios contigo Chapo, hermano Te ha exportado, Monty Es traficante Pero muy buena gente Siempre cumple con su palabra Y creo que no nos ha matado nunca Monty Es el único que no nos ha matado Lily tampoco Pero Lily tiene más razones O sea, cosas mías Bueno, tenemos la llave De la oficina del director Del despacho Hemos conseguido dos dólares con veinticinco Estaría guay Es el lunes número catorce ya O sea, flipas Estaría muy guay poder conseguir algo de dinero En los próximos días, chicos Pero para el plan que tengo de hoy No sé si vamos a poder conseguirlo Pero mi misión es Nugget El día con Nugget Entonces, esta es la llave de la oficina del director Yo puedo usarla para abrir su oficina Pero yo puedo hacerlo solo cuando nadie está allí Investigaremos para qué es esto, ¿vale? Pero para el día con Nugget Lo que necesito Creo que solo es la flor He oído bastantes cosillas por ahí Yo creo que podremos Pero solo necesito la flor Y os diría que Con un dólar nos da para el plan de Nugget Porque creo que lo único que tengo que comprar Durante el día con Nugget Es el yo-yo Así que me la voy a jugar, chicos Vamos a ir directamente con un dólar Un dólar te la juegas mucho Coge más pasta No Hay que vivir la vida al límite, hermano Entonces, nos vamos Nos vamos a ir Y como os digo, chicos El único plan que tenemos Es Hacer migas con Nugget Creo que la misión de Nugget Era conseguir Una cantidad de Nuggets Creo que son cuatro Creo que son cuatro Entonces, para hacer eso Tenemos que hacer varias pirulillas Una de ellas es llevarse bien con Lily Así que Vamos a ponernos con ello ahora Vamos a intentar hacer el plan O sea, tengo que ver ahora O sea, el plan de Que le íbamos a pegar Como un chicle con Cindy Pero luego no se lo vamos a pegar Y se lo damos a ella Eso ya lo hicimos alguna vez Vamos a comprar el yo-yo Que esto sí que es súper importante Y lo demás Ya lo podemos hacer Con nuestras moviditas Entonces, vamos a hacernos Hola, guapón Desde que iniciamos el juego La frase más matadora que me han hecho es Hola, guapón, hermano Es que es buenísima Es una buena frase ¿Quieres ser mi novio? Sí, perfecto Entonces Vamos a coger el chicle Como para lo del plan y tal Y que le den a Cindy, ¿no? Va a ser el primer día Que Lily a lo mejor no pille Digo a lo mejor Porque igual También muere O Acaba recubierta de sangre Puede pasar cualquier cosa Vamos a ver la conversación bien, chicos Porque no me acuerdo mucho Usted tal vez ha escuchado Qué pasó con mi hermano, Billy Eh, no ¿No? Ha estado en todas las noticias Él desapareció hace unos días Vale, perfecto Cindy ha estado intentando Pegarme un chicle en el cabello Podríamos darle el chicle directamente Pero vamos a ver Por aquí no sé Pero si yo fuera tú Me alejaría de ella Eh, gracias por el consejo Y tal Vale, pues entonces no Digo, a lo mejor Había algo más de conversación por ahí Y tenemos que hacerlo No lo sé Sí, yo lo sé Y ella te lo dio Wow Ella le... En fin Que no hace el trabajo sucio Es mala, vengativa Hace bullying a su compañera Pero encima le hago yo el trabajo sucio Esto le sale muy barato a ella Eh, no eres fea Porque decía que era muy fea y tal Y ya está Entonces ahora confía en mí Esto es lo importante, chicos Porque vamos a necesitar a Lily Eh, más adelante Porque... Es necesario, tío No sé Ya veréis, ya veréis por qué Hola, mis amigos me llaman Nugget O lo harían si tuviera alguno A Nugget Es que Nugget es un personaje de ficción, hermano Es buenísimo A Nugget nadie lo ama Ni tampoco tiene amigos Entonces, nos vamos a hacer amigos Directamente de Nugget ¿Vale? ¿Qué me vas a dar? Pues una flor Para esto necesitamos la flor Esta flor te la dio Cindy, ¿verdad? Hay un gran amor en esta flor Ella realmente se preocupa por ti más Más Que por los otros siete novios Que ha tenido esta semana Bueno, tal vez tú sí conoces Lo que es el amor Tal vez Hay cosas que Nugget ha visto Pero le han dicho que debe olvidarlas Nugget olvidó el amor No quiero olvidar más Toma este Nugget de amistad ¿Por qué? Trae los otros Nuggets de la amistad En la hora del recreo Y Nugget te contará todo ¿Cuántos son? Son cinco, vale Cinco Cría gran cuatro Ya tienes uno Ven a verme durante las clases de la mañana Y Nugget te dirá cómo conseguir más Está bien, supongo Entonces, creo que nos va diciendo un poco Cómo ir pillándolos Es la movida Lo único importante era lo de ser amigos de Lily Antes de empezar esta cosa Una última cosa Nugget insiste en que conserves este extraño dispositivo Si tienes éxito En esta tarea Nugget te revelará para qué sirve Pues para explotarme, hermano Es el dispositivo que usa el director Para escuchar las conversaciones Y si fallo Nugget aún revelará lo que hace Ah, pues Ya no quiero hablar más Quítate Muy bien Tenemos algo en el planificador Coger el Nugget de la amistad Del casillero de Nugget Vale, esto también lo sabía Hay otro Nugget que se puede robar Y por eso hemos conseguido el yo-yo En esta fase De la escuela Confiar en mí, chicos Este plan puede funcionar Vamos a entrar a clase Y el Nugget que obviamente está a la vista Que es el que yo creía Que era lógico conseguir Es el Nugget que está en la taquilla de Nugget Entonces lo que vamos a hacer Es mangarlo con el truco De la misión de Jerón Vamos a hacer que despiste a la profesora Para robar ese Nugget Y luego hablaremos con Nugget O hablamos con Nugget primero O con Lily Aquí vienen las movidas Voy a hacer el plan de Jerón Y me imagino que no pasará nada Si lo hacemos primero Puedes tenerlo Entonces cogemos el Nugget Y luego ya que Nugget nos diga Cómo conseguir más Perfecto Entonces esto no lo sabemos bien Chicos Lo vamos a hacer tranquilamente Con mucho ojo Si me paso alguna movida Por favor dejármelo en los comentarios Por si fallo el plan Y hay que repetirlo O alguna cosa Para saber dónde la he cagado Estoy listo Distráela Entonces ahora Cogemos el Nugget Jerón se va a cabrear mucho Lógicamente Como siempre Se cabrea Porque le he hecho la pirula Un montón de veces Fuera de aquí niño Ya no eres cool Hermano Madre mía Cómo he corrido Te has dado cuenta Energías de nuevo año Lo arruinaste Es imposible Volverla a distraer Estoy arruinado Regresame el pase Pa ti hermano Ahora lárgate de aquí Ya perdí mucho tiempo Por tu culpa Claro Yo me piro No te rayes Entonces tenemos el Nugget Segundo Nugget Con tu persistencia Uno de los Nugget Se oculta dentro de esta habitación Nugget tiene el otro Debes encontrar el Nugget oculto Antes de que puedas obtener El que tiene Nugget Lo tengo loco Voy a ser amigo de Nugget De verdad Tío Me hace mucha ilusión Yo ya lo encontré Maravilloso Nugget está impresionado La prueba De buscar en los casilleros Es normalmente muy difícil Para los Amigos potenciales De Nugget Ahora que sí ¿Ves a la bonita Lili allá? A Nugget le gusta La bonita Lili Cuidadito Típico de la escuela Algún rocecillo Nugget ha escrito Un poema precioso Para la bonita Lili Debes entregárselo a ella Wow Eh pues el tío Se lo montaría En un poemita Y te puede abrir Muchas puertas O te puede llevar A la muerte En este colegio En concreto Bien Pues vamos a entregarle El poema Creo que es por esto Por lo que debíamos Llevarnos bien con Lili Para esta misión Gracias por haber sido Tan amable conmigo Esta mañana Pero en realidad No estoy buscando Un amigo de la mañana No, no Es Tengo un poema De Nugget para ti Es el tema Oh Yo no sabía Que él podía tener Sentimientos tan profundos Es un gesto muy dulce Ojalá pudiera leerla Claro Porque no saben leer Supongo que le voy a pedir A la profesora Que la lea por mí No me jodas tú Esto no tiene muy buena pinta Ahora La señorita Pelgates Arranca la cabeza a Lili Y se la escupe A Nugget en la cara Me lo podría creer Bueno Igual acierto Espérate Señor Applegate Sí, Lili ¿Qué es esto? Nugget me acaba de entregar Esta carta de amor Y me estaba preguntando Oh Vengan todos niños Nugget escribió a Lili Una carta de amor No me lo puedo creer No, no, no La carta de Nugget Debe ser leída Solo por la preciosa Lili Esto es más cruel Loco Esto es más cruel Que que te maten Por la espalda Con un cuchillo Escribes una nota De amor A una chica De tu clase Y la profesora La lee en alto Puede haber Algo más cruel Que esto Prefiero que me partan En dos con una motosierra Tío Bueno, no vi No prometo No, lo de la motosierra Era un Que a lo mejor pasa No, era una tontería Pero esto es muy cruel Hermano Muy, muy cruel A Nugget le gusta La preciosa Lili Y además extraña A su hermano Billy Joder Vaya rimas Loco Te lo montas bien No sigas por favor Es una tortura A Nugget le gusta su cabello A Nugget le gusta Oler Su cuello Uh Se vuelve picante Nugget Necesitamos programar Otra visita Al consejero de la escuela Esto se está poniendo Muy raro Nugget cree que debería Es parar ¿Y va a seguir? Dios mío Tal vez Solo unos renglones más Nugget dijo no Ok, ok Está bien Bicho raro Como si fueran niños Eh Profesora Son niños De verdad Venga Bien jugado Vamos A continuar Con el plan De Nugget Que se ve que va a salir Muy bien parado Nugget de todo esto Bien Eso fue mortificante Por favor Vete Hola Lili Si ha mosqueado conmigo Si la idea de que se lo leyera La profesora Fue de Lili Habérselo dado a Monty Que por unos dólares Como es traficante A lo mejor también trafica Con su habilidad de lectura Monty sabe leer Es que esto no ha sido Un buen plan Yo creo que lo he hecho bien Para el plan Veremos Lo he entregado Nugget Tío O sea Lo siento mucho Yo entregué la carta Tío Nugget se dio cuenta No Ya Claro Si Tienes razón Siento mucho que haya pasado De esta manera Tío Esto no fue como me lo imaginé Pero igual entregaste la carta Como lo prometiste Por eso te mereces El cuarto Nugget de la amistad Vale Nos queda solo uno Tío Ven a compartir el almuerzo Con Nugget Y él dirá como continuar La búsqueda Perfecto O sea Nos queda una manzana Vamos a seguir Creo que aquí no hay que hacer mucho Porque ahora hay que intentar Seguir con el tema del almuerzo Muy bien niños Es la campana del almuerzo Entonces nos vamos para allá De momento Va bien Va bien No ha muerto No ha muerto nadie En general ¿No? Eso es bien o es mal Porque es kindergarten Entonces deberíamos de morir Voy a hablar con Lily Porque me preocupa el tema de Ey perdón por comportarme como loco No quería quitártelo Sé que en Nugget es raro Y que no sabías que iba a decir esas cosas en la carta A ver Me imaginaba algo más simple Pero el tío se lo ha currado A mí me ha parecido muy guay Quiero regalarte esta rosquilla Como una disculpa Está bien si no te gusta Pero aquí la tienes de todos modos Pues hala Vale tenemos un donut De estos Una rosquilla dulce Vete allá Quiero terminar mi almuerzo sin ti Pero bueno que estamos bien ahora Nos vemos Pues estoy bastante seguro Llámame loco de la vida Ese Esa rosquilla nos va a servir para algo ¿No? Seguramente Bien Muy interesante Porque es un objeto que ni siquiera sabía que existía Lo típico Voy improvisando hermano Vamos a hablar con Nugget Para que nos diga Como puedo conseguir el último Nugget No Llevamos tres ¿Estás listo para...? Si Tenemos tres Nuggets No sé si me están dando bien las cuentas de los Nuggets Veo Nuggets por todas partes ya Igual podríamos A la que bajamos a la cueva de Nuggets Que diré ahí un montón Y me pillo todo Son Nuggets de la amistad A lo mejor ¿Estás listo para continuar tu búsqueda de Nuggets? Si por favor Excelente Esto debe pasar en cualquier minuto ¿Qué debe pasar? Vale Que el Vax le tira comida a la cara Todo lo que Nugget quiere de ti Es que te asegures de que él se coma el Nugget envenenado Y el siguiente Nugget de la amistad será mío Vale Entonces con este haremos cuatro Y el quinto es en el recreo Nugget lo envenenó ¿Tú quieres que yo mate a Vax? Obvio Vax es un abusador Se le debe enseñar una lección Sí Me parece bien Hombre igual envenenarlo En un bofetón A lo mejor sí O una muerte por la espalda con cuchillo Kindergarten Ya sabes Entonces De ninguna manera Un gusano como tú se sentará conmigo No Si lo que quiero es que te comas un Nugget envenenado ¿Qué? ¿Por qué? Venga tío Que no te hagas el remolón Es un Nugget Y Porque te daré una rosquilla si lo haces Porque eres pobre y necesitas comida No me No me voy a gastar la rosquilla en esto ¿No? Hay que pensarlo bien chicos Porque El Nugget se lo comía diciendo que era un marica Y que Cindy se iba a reír de él Si no se lo comía ¿No? Me la voy a jugar por ahí ¿Qué? ¿Quién se atreve a pensar que soy un marica? Solo porque no me quiero comer el estúpido Nugget Cindy Tío Es la tía más guapa de la escuela Hermano Te la estás jugando Cindy no piensa que soy un marica Por supuesto Nunca lo pensarás si te comerás el Nugget Sí Dame el Nugget Te lo mostraré Venga Hasta luego hermano Nos vemos Bags Ni en 2018 Loco Envenenado Y bien Lo hiciste Él se lo comió Excelente Esto le gusta Venga hasta luego Bags Esto le gusta mucho a Nugget Ahora solo Esperamos a que él Oh No ya está Venga ¿Cómo consigo el último? Vale Nugget aprecia tu entusiasmo El último Nugget de amistad Puede ser adquirido en el recreo Nugget te verá hasta entonces Vale Entonces Creo que no nos queda nada más Con los demás personajes No hemos interactuado en todo el día Tenemos a Lili por ahí Que es la única que un poquito Jerón tal Pues sala Nos piramos al recreo Sí Y aún seguimos con el dispositivo este Que no nos ha dicho De momento Nugget Que tenemos que hacer nosotros con él En específico Pero vamos a hablar Podríamos hablar con Lili Yo sé que él lo hizo No sé por qué Pero Ya lo sé Vale Pues lo de siempre Vamos a hablar con Nugget Y a ver qué nos dice Tío Del último Nugget Hemos llegado hasta aquí El amigo de Nugget se prepara Para buscar el último Nugget De la amistad Perfecto ¿Todavía tienes el extraño dispositivo Que Nugget te dio al inicio de la escuela? Sí ¿Me vas a contar ahora Por qué lo llevo, hermano? Tiene una simple solicitud Con respecto al dispositivo Vale ¿Qué es? Entregale el dispositivo a Nugget Pues para ti Y lo deja ahí Esto es una bomba fijo Ahora podemos hablar sobre este dispositivo Bueno, es que es un micro Pero a la vez es Una bomba ¿Por qué lo pusiste allá? Esta cosa está escuchando Es que es un micro, tío Lo que pasa es que lo usan Para reventarlo también Él sabe lo que Nugget dice Si no le gusta lo que escucha Explota Ah, esa es la movida ¿Qué haremos con esto? ¿Por qué solo no lo dejamos allá? ¿Qué haremos con esto, tío? Deberemos hacerlo explotar Pero debemos hacerlo correctamente ¿Ves la estatua del director allá? Nos observa al igual que el dispositivo Nos escucha Ah, por eso los ojos De la estatua del director Son rojos Porque nos está grabando Me lo creo, tío Me lo creo Vamos a volar la estatua No, no Tonto Tú vas a volar la estatua Tranquilo, ya Estoy acostumbrado A mojarme en estas movidas Pon el dispositivo Detrás de la estatua Una vez que lo hayas hecho Habla con la linda Lily Sobre el pobre Billy Al dispositivo no le gusta Cuando se habla Sobre el pobre Billy Así que nos revienta Vale Tranquilo Ya me arriego yo Nugget Por tu Nugget de la amistad Lo haré Regresa cuando lo hayas hecho Venga Pues nos vamos a ir A la parte de atrás Esta es la estatua del director Venga Un destello rojo en sus ojos Ya esto Ya me estoy imaginando Que con la estatua Podríamos invocar a Satanás O algo así Pero no son cámaras Es algo mucho más fácil Entonces hablamos El director tiene a Billy Yo sé que él lo hizo No sé por qué Pero yo lo sé Entonces Me chivo ahí Como una perra mala Sin conocimiento Y explota ¿Qué? Kindergarten ¿Qué has hecho? Nos meteremos en muchos problemas Espero que tengas un plan Sí Claro Dios mío ¿Por qué carajos volaron La estatua del director? Va a estar furioso Rápido y furiosa A mí que me cuentas ¿Crees que fui yo? Él fue quien lo hizo Él voló la estatua Tranquilidad ¿Esperas que yo te crea eso, Lily? Te lo pasas todo el día Aquí mirando tonterías Y tus sentimientos Hacia el director No son exactamente buenos Hombre, es verdad Podría ser la culpable No Esto es totalmente injusto Yo solo estaba en el momento Y lugar equivocado Perdón, Lily Pero vas a tener que convencer Al director Para que te crea Veo a la oficina Bueno, Lily Va a pillar como siempre, ¿no? Lo siento, Lily Nos vemos Lily, lo siento Otra vez pillas Un día haré el día contigo En serio Te lo prometo Hablando de ti, jovencito No quiero verte tan resentido Con nuestro director Como Lily Solo dame una razón Para no enviarte a su oficina Y estarás libre No tengo cinco pagos, tío Pero tenemos una rosquilla ¡Una rico rosquilla! ¿Eh, profesora? ¿Eh? ¿Eh? Para tu figura Ya sabes Si eso ¿Te gustan las rosquillas? Me veo como una persona A la que le gustan las rosquillas No Estoy a dieta Sí, sí Se nota Se nota Amazo La dieta Dura 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 Muy dura Pero una rosquilla No me hará daño, ¿verdad? Sí Oh, dulce, Jesús Está buenís Oh, sweet Jesus En inglés Suena muy heavy Si ahora eres totalmente libre Ve a jugar Venga Todo ha salido a pedir de Nugget Es impresionante La amistad con Nugget Nos ha salvado Y la rosquilla de Lily Por casualidad Porque ella va a morir Va a matar el director Pero yo me libro Pobre Lily Has hecho bien al volar la estatua Toma el último Nugget de amistad Y recuerda que ahora eres un verdadero amigo de Nugget Chicos, no todo el mundo puede decir que es amigo de Nugget Y no sé cuánto de alto lo puedes decir Porque igual da un poco de vergüenza Es hora de que entres a la cueva de Nugget En su forma verdadera Estoy listo, hermano Vámonos Contigo al fin del mundo, Nugget Primero Nugget debe hacer algo Sí, lo de lanzar los estos Y creo que la flor O sea, yo escuché Que la flor se puede dejar en la cueva de Nugget O sea, hay una movida como que se puede dejar No estoy muy seguro, ¿eh? Esto me lo ha dejado gente por ahí Eh, aquí está, ahora estamos preparados ¿Por qué ibas a tirar? Venga, que sí Esto no lo sabemos para amortiguar Y entramos a la cueva Bueno, entramos Nos dejamos caer La cueva ahí Yo creo que se puede dejar la flor En, en alguna movida de estas Eso es una tumba, loco Es que parece una tumba He aquí la benevolencia Nugget Por favor, echa un vistazo Entonces, yo creo que se puede dejar aquí la flor O sea, ya tenemos los Nuggets Son cinco Pero aún así Creo que se puede hacer Esto es un altar para el buen amigo de Nugget, Billy Las flores ya están muriendo Al igual que la esperanza de Nugget de volver a ver a Billy Nugget extraña mucho a Billy Lo siento, Nugget Hay un charco así En el despacho del director De sangre Llámame, loco Es Billy, seguramente No le vas a volver a ver Vamos a poner la flor Pues me queda... Ven A lo loco Por favor, no dejes cosas donde Nugget... Oh, tú Tú estás dejando una flor Eso es tan precioso ¿Echas de menos a Billy tanto como a Nugget? Claro Él fue el único que encontró los cinco Nuggets de la amistad No No, no El único no Yo los tengo Él, Nugget Nugget ya no puede seguir haciendo esto ¿Hacer qué? Billy le contó a Nugget muchas cosas antes de desaparecer Cuéntamelas a mí Loco, cuéntamelas Está llorando, tío Cuéntame las movidas a mí Nugget tomó las pastillas del director para que le ayuden a olvidar Pero Nugget no quiere seguir olvidando Cuéntamelo, loco Las pastillas han hecho efecto Nugget ya no sabe nada Pero Billy le dio algo a Nugget Algo que tal vez te ayudará a encontrar Lo que Nugget olvidó Madre mía Qué movida hay en esta escuela, loco Qué movida, tío Nugget lo dejó en su casillero Nugget te mostrará Te lo mostrará después de mostrar y contar Supera el resto del día Y Nugget te buscará después de la escuela Está sonando el timbre Debemos irnos de la cova de Nugget Te veré pronto Pues yo creo que ya está Chicos, enseño un Nugget de la amistad y se acaba el día ¿Qué me estás contando, tío? Me estoy quedando súper loco Espero que todos hayan tenido un buen recreo Prepárense para mostrar y contar ¿Por qué no vas tú primero? ¿Qué trajiste? Pues un Nugget Es un Nugget de pollo ¿Por qué estás mostrando esto? Porque me patrocina McDonald's Porque soy amigo de Nugget Es un Nugget de Nugget Esto significa que es uno de los amigos de... Correcto Espero que sepas en lo que te estás metiendo Ser amigo de Nugget puede ser complicado Puedes acabar en la trena Es que no es un mafioso tampoco Como sea, ¿quién sigue? Venga, que sí Venga, que él mostre y contar Si la profesora siempre pasa de nosotros, tío Está en modo ahí En un rollete que... Joder Está tía, macho La Applegate Te habrás comido la rosquilla, hija Se te nota Está ahí un poco rosquillera, ¿sabes? A lo mejor para enseñar viene bien Yo qué sé, hermano Nugget está listo para darte lo que Billy le dio a Nugget Esto es lo que me interesa, loco Es una nota misteriosa Nugget puede leerla Pero no puede entender las palabras que dejó el pobre Billy What the fuck ¿Una nota de Billy? ¿Y puedo leerla yo? Es lo que me interesa ahora mismo ¿Y qué hago yo con esto? La bonita Lily está bastante triste Porque Billy desapareció Tal vez ella sabe qué hacer Nugget está feliz porque otra vez tiene amigos Gracias, adiós O sea, que esa nota a lo mejor no sirve para el día con Lily Es que... ¿Y el teléfono? ¿Para qué es? Por ejemplo, o sea... Te quiero decir Vamos a tener que montar un plan aquí de asalto Yo qué sé, al gobierno De plan dominar el mundo Para hacer el día con Lily Porque tenemos miles de objetos Y no sé cómo se utilizan la mitad aún O sea, ¿el teléfono para qué es? O sea, sé que es para llamar a alguien Pero es que no he visto ni siquiera una opción, hermano Vamos a ver el objeto nuevo Es la misteriosa nota que Billy le dio a Nugget exactamente antes de su desaparición Lily seguramente quiere saber qué es lo que dice Y yo también, hermano Pero no puedo leer porque no sé leer Igual Monty nos puede leer No se lo voy a dar a la profesora porque lo va a leer en alto Igual la nota dice Púdrete en el infierno Y quedó muy mal en la escuela Hay que mantener la reputación, chicos De momento creo que el día de hoy nos ha salido redondo Hemos terminado dos días Y hemos conseguido dos objetos nuevos Uno la llave del director Que lógicamente lo vamos a necesitar para el plan de Lily Seguramente Y otra la nota que me imagino que será para activar la misión de Lily O algo ¿O tiene algún dato importante de Billy? Descubriremos dónde está enterrado Billy Y si lo ha hecho el director Y espero que podamos matarle Pues de buen rollo Kindergarten, ya sabes Le matamos Eh, como si no hubiera pasado nada mañana el lunes No te rayes, director Si os ha molado este nuevo episodio de Kindergarten Cómo no, el primero del año, chicos El primer vídeo del año Espero que os dejéis un buen like ahí Reventad el botón de like si queréis mucho más Kindergarten Y pronto Y eso Y suscribiros Y tal Que es gratis Le da así Bueno, una movida súper loca Nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone Alive Y esto es Gone Alive